Xiomara Castro asumió la primera magistratura hondureña con la promesa de realizar un gobierno basado en el socialismo democrático y confirmó los 30 puntos de gobierno que ya había anunciado cuando ganó la presidencia. Así llegó Xiomara Castro al Estadio Nacional de Tegucigalpa, acompañada por su esposo, el expresidente Mel Zelaya. Ante la mirada de la comunidad internacional encabezada por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el rey de España, Felipe VI y otras personalidades Prometo ser fiel a la república. Xiomara Castro fue juramentada para asumir un cargo que llena de ilusión a los hondureños. Yo tengo muchas esperanzas en doña Xiomara que van a cambiar las cosas, ¿verdad? Porque las mujeres somos diferentes, así que feliz de estar en este evento. La presidencia de Xiomara Castro tendrá que enfrentar grandes retos para dirigir un país marcado por la pobreza, el narcotráfico y la corrupción. Todos ellos elementos que han impulsado grandes flujos de migración hacia Estados Unidos. Para convertirnos en el país más pobre de América Latina. Esta cifra por sí misma explica la caravana de miles de personas que de todas las edades huyen para el norte, México y Estados Unidos. Xiomara Castro anunció un combate frontal contra la corrupción y confirmó que pedirá a las Naciones Unidas la formación de una comisión internacional contra la impunidad. Decisión que ha sido aplaudida por el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los hondureños esperan que Xiomara Castro los ayude a salir de la crisis económica y de seguridad en la que viven. Pero para ello la mandataria tendrá que enfrentarse a las fisuras políticas en su partido, por lo que no tendrá la mayoría de votos en el Congreso para sacar adelante sus proyectos. Este es mi reporte desde Tegucigalpa. Julio, vuelvo contigo.